Vamos a hablar con Patricia González, quien es la mamá de Pablo, Pablo González. Hay un hecho realmente lamentable que han atravesado ellos durante este fin de semana. Queremos que nos comente un poco. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Sí, este día viernes sufrimos el robo en mi vivienda. Ingresaron a plena luz del día, ingresaron a mi vivienda, dieron vuelta todo. Se llevaron utensilios de cocina, cosas de, o sea, ollas, se cortaron la manguera, se llevaron garrafas, se ingresaron a la pieza de él, se llevaron el teclado que Pablo lo usa. Es un medio de distracción el que usa en el tiempo libre que tiene porque solamente se dedica a estudiar. Y bueno, y esto ha causado mucho daño en nuestra familia. ¿Por qué? Porque lo ha llevado a deprimirse mucho estos días, Pablo. ¿Por qué? Porque es un medio que él tenía para distraerse, ya que hace un año que él perdió la vista. Y a pesar de eso nunca se dio por vencido. Sigue estudiando, aprendió a escribir, manejar braille. Y esto le ha causado un daño porque es una inseguridad total. A las 3 de la mañana se le despertó, no duerme, me dice, ma, me siento inseguro, quiero que nos vamos, que nos vamos a vivir. ¿Dónde viven mis hermanas, en Salta? Porque acá no me siento seguro. ¿Dónde pasó esto? Esto pasó en Palpalá, en el barrio Florida. No somos los únicos vecinos que han sufrido daño. Bueno, aparte de ser un daño material, ha sido un daño psicológico para mi hijo también esto. Pasó en el barrio Florida, sobre la 18 de noviembre. Varios vecinos sufrieron montones de robos por estas mismas personas. El barrio ya los conoce, digamos. Pero nadie hace nada. ¿Por qué? Porque se lo amenazan, sufren amenazas. Y la policía, que uno le da un detalle y lo único que saben es ampliar la denuncia, ampliar la denuncia. Mientras tanto, las cosas ya son vendidas por monedas, que por tantas, a uno le cuesta tenerle las cosas. ¿Estás sola con Pablo? Sí, yo estoy, sí. Tiene él, su hermano mellizo, que tiene un retraso madurativo en las piernas. Y soy yo la que proveo para el hogar. Y sí, yo sí tengo que salir a trabajar. Y ahora decías que no puedes salir por esta situación. No, porque hasta que no tenga el dinero para poder asegurar bien mi vivienda. Lamentablemente, al frente de mi casa tengo un baldío tremendo. Que si no fuese sido por eso, porque miles de veces pedimos a la municipalidad que vaya y haga limpiar. Este, no lo hizo. Y si ese baldío no hubiese estado ahí, capaz que los vecinos se alertaban porque el teclado es grande. La garrafa estaba llena. Y las ollas que se llevaron eran grandes. Y bueno, y así. Si podemos hablar con Pablo. Bueno, Pablo, una situación complicada, difícil. ¿Vos usabas el teclado como forma de entretener? ¿Pasar un poquito? Sí, más que entretenimiento, una distracción o algo así. Y que arrebaten eso. No es una cosa que está muy barata de comprar. Pero, digamos, nosotros tampoco no tenemos plata para tirar para el cielo. Y que venga alguien y que te lo arrebate y que encima lo vaya a vender por moneda. Da una impotencia y te da bronca de saber que no cuesta tan barato, ¿no? Ahora, vos estabas estudiando más allá de que quedaste ciego. Vos seguías estudiándote, seguías superándote. Sí, yo no me quedé. Tengo buenas notas y no me llevo en ninguna materia ahora. Y bueno, que si la policía o alguien no se mueve, yo digo que capaz que los vecinos se cansen. Y todos se cansen y después cuando surja algo, digamos, a estos ladrones, ahí sí la policía va a asaltar, pero no para nosotros, sino defendiendo a ellos. Porque, bueno... ¿Tenés miedo? Sí, nosotros recuerdo que llegamos de la escuela y las puertas estaban reventadas. La cerradura estaba tirada. Me hizo tocar a mi hermano y estaba con llave. Igual lo rompieron y... Unas puertas, ¿no? Uno se debería sentir seguro, pero... Al tocar que la reventaron, que... Evidentemente dijo que le pegaron con algo. ¿Y qué me asegura a mí o a las otras personas que... Digamos, que una puerta o una cerradura o algo, digamos, sí, muy típico no cumple con su función o te hace sentir más inseguro? ¿Qué nos certifica a nosotros que el día de mañana o a la noche... Porque esto pasó a plena luz del día, que nos vuelvan a reventar la puerta o incluso cosas peores? Perfecto. Gracias, Pablo. Señora, por último le pregunto. A ver, por ahí alguien que tenga algún teclado, algún elemento para suplantar lo que venía haciendo Pablo, ¿dónde se puede contactar? Pablo, sí, él sabe el teléfono y... La verdad que... ¿Cuál sería el número, Pablo? 3-8-8-6-13-5041 Repetilo, por favor. 3-8-8-6-13-5041